Bueno amigos, continuamos con otro video más, bienvenidos, pues hoy se están retando otra vez, ellos, se están retando, no sé qué van a hacer, estos son videos, sí, estos son videos de retos y entretenimiento Y pues, así es, ese es el reto que van a hacer, van a caminar pero con las manos, pobrecito, ya no se logra Solo se me queda viendo la cancha, ¿cómo? Bueno pues, entonces, ustedes también van a hacerlo Sí, vamos a probar, a ver Todos vamos a probar, porque nadie te lo vemos Sí, todos vamos a probar Va pues, pónganse Yo solo me puedo parar con las manos, pero no me puedo No, hombre, a donde llegue uno A los diamantes No, la cancha tiene que ver más o menos de dónde comenzamos y quién llega más lejos, que se puede ir por aquí Y así, miren Vaya una línea Nosotros somos circulados Miren, miren, chuchito O sea que nosotros somos circulados Bueno, entonces, cancha, ya miren, por ahí O sea que usted ahí va a estar y donde vayan caminando Tres No, hombre, un poquito O sea que está mucho, si iba a decir dos Va pues, pónganse en línea pues En línea, Juan Diego No, hombre, uno por uno ¿Uno por uno? Vaya, uno por uno pues No, yo no, yo de último No, hombre Va, que empiecen los patojos pues Desde el más chiquito Ajá Vaya viejito Vaya viejito Vaya viejito Vaya viejito Va, vení pues De edad No, vale tiene que ser el primero que pasa Vaya viejito Ya no pues Ya no Ya, ya, ya va pues Camina, camina, camina Solo las patitas Le hace Vaya Para acá Son tres intentos Tres intentos A ver hasta ahora Si ya me golpeé la primera Decimos Sí Igual 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 se iba a aguantar Y yo solo lo voy Yo quiero Va, 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 va Que conste que ellos fueron los que pidieron el reto Y el que mierda despechada Va Y el que gana El que salgo Y el que gana Y el que salgo Cuidado Ay, 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 ay Si no puedo Ahorita le toca flash Yo dije que la cancha se quede por allá Pero creo que ni parar No vamos a poder Yo hasta aquí No pues Uy, uy Pobre Aquí empezaba, a ver Yo así iba a hacer Pobre Voy a llegar lejos Ya, ya, ya Yo aquí voy a llegar No puedo ni caminar Pero él se va Hasta con estilo Por un lado No porque aquí estamos viendo y grabando Va, va Dale Otra vuelta, otra vuelta Una vez dio vuelta Gato Ahora el urbin Cuando miré Santi ahí está metido Ya Ya Dale powerpoint Mucho peso Agua de esto Sí, eso me dice para atrás Mucho peso Es caminar para adelante No para atrás Pero al menos está haciendo el intento A la ficha Dale pues Juan Diego Yo voy a caminar más hombre Va, pues ahí es donde empieza la cancha Ahí va a empezar Juan Diego Ahí va, ahí va, ahí va Va Aquí llegó Vaya, aquí Ajá, ahí quédate De ahí Son tres estertos Solo hizo el primero Solo hizo el primero Ya ganaste vos Aquí va por ahí Ahí se paró Por aquí Va, va, va Dale 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 Entonces tírense de este lado voy a bajar idia Bartiós! jajajajaja el Sol la falta, la falta por poquitos no pero aquel ha ido primero yo estoy cansado pero no habla más despechado igual yo no lo puedo hacer tampoco ni yo mira ya se acercó más, más para atrás ah lo va a hacer otra vez no, ya no no, ya no le digo la primera ya ganó ahí va otra vez Juan Diego quitate Juan Diego quitate no 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 de verdad que hizo sus tres no y de ahí se paró de ahí está se paró a ver cuánto llega no pues ahí va Juan Diego a un lado a un lado a un lado va pues ahí va otra vez seguro que ahí cae vaya 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 cae no no como todos están viendo regalos el que ríe de último ríe de último no hay que aprovechar los brazos para despechar a ver cuántos haces hola le toca a usted que ríe de última no oica le haga a Kermin ah si voy a grabar yo no yo no puedo yo no puedo no saco un video el nombre elástico así ah pero eso es que yo no puedo Va, pues voy a hacer el intento De verdad vamos a quedar humillados Es que yo no puedo caminar Pero prueba Se faltan dos Hay que buscarle un fósforo No es calentado Es que tengo años sin hacer esto Te va a ganar Santi Ahora solo es sostenerse así Sin menearse del hogar Y eso no puedes vos, Juan Diego Dale, vamos a intentar Dale Levantate así Solo impulsate con los brazos Yo me voy a jubilar Lo dejamos detrás de cámara Porque no funciona adelante Pura lata Solo así paradito ¿Cuántos minutos? Lo que aguantes Pero tiene que haber un cronómetro O algo Va Ya ves No, pero atrás camina Tampoco Es que Juan Diego puede caminar Dale uno para atrás Si caigo cabeza Ahí no tengo nada que ver No, la compañía no se hace responsable Bueno Entonces ya voy a terminar con este video Espero que se hayan divertido Aquí estuvimos Ay no, que Picasso Me agarro eso Bueno amigos Espero que les haya gustado este video también Yo aquí lo voy a dejar Nos miramos en otro próximo Bendiciones Adiós Adiós